Este sábado 8 de marzo en Salón Eclipse, por primera vez en Provo Utah Producciones JB trae para ti, el baile sonidero que estabas esperando La discotec joven de moda, Max Miller Discotec Max Miller Discotec Además, la fortaleza auditiva, con todo su equipo de audio e iluminación Son el invasor de la cumbia, desde México llega La original voz de Santiago Martínez Sonido Piratas del Sabor, el único estéreo blanco Sonido Ilusión Caribe, sonido Eclipse Sonido Yarey, y sonido Mr. Latino Evento patrocinado por Tamales Griselda 15 Again, Miss 15 Otra Vez Tacos Don Joaquín, en sus dos localidades Springville y Provo, y blancos Digit y Dogos Mayores informes al teléfono, área 801-688-5436 O al 385-234-9378 Ya puedes irle avisando a tu suegra que su hija no va a llegar a dormir Nos vemos este sábado 8 de marzo en Salón Eclipse Gran baile sonidero, que por nada te puedes perder Precios en taquilla, iniciamos a las 8 Ya nos vemos